Valle del Parc cuenta con varios murales de los mayores. Uno de los más destacados es Valle del Parc, con la de la construcción de su riqueza visual. Se encuentra ubicado en la entrada de la alcaldía o bolsillo municipal y al frente de la plaza Alfonso López. Este proyecto se hizo con el fin de embellecer en esa parte de la plaza y pues dan un marco vivo y colorido. Este es el monumento de la revolución en Parcia y el palo de mano.